Estoy en la isla de Menorca y pretendo cumplir un sueño que tengo desde la infancia, poder encontrar una tortuga mediterránea salvaje. Consciente de la dificultad, empecé a buscar en estructuras como este viejo pozo, que podría haber funcionado como efecto trampa para las tortugas y para otros animales, atrayéndolos en busca de agua o simplemente cayendo por accidente y quedando atrapados dentro al no poder salir. Por suerte, en esta ocasión no había ninguna tortuga ni ningún otro animal. Continué buscando por la maleza, aunque los matorrales eran prácticamente impenetrables. Y cuando ya daba por hecho que no iba a conseguir encontrar ninguna, escuché un ruido en la maleza. ¡Mirad, mirad, mirad! La joya de la isla. Una tortuguita mediterránea, juvenil. Esta especie está muy amenazada en toda su área de distribución, que además se ha visto muy reducida en las últimas décadas. Por suerte, en Menorca, pese a haber llegado de la mano del hombre, encuentra ahora mismo un buen santuario.